la estafa de kelvin cruz a la vega ha sido revelada y nada más y nada menos que por sus aliados en este caso maría teresa cabrera que es la líder de el frente amplio donde hizo una alianza con el prm estrategia allí en la vega para apoyarle acaba de develar las razones por las cuales las razones reales por las cuales amparo custodio vice alcaldesa electa de ese municipio renunció ella había dicho la señora amparo que supuestamente lo hacía porque la alcaldía le pertenecía genuinamente al partido de gobierno que fue quien realmente postuló al alcalde etcétera 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 pero maría teresa en su afán primero dijo por un lado que la apoyaba apoyaba la decisión valiente de amparo pero por el otro lado la hizo la de caer o la dejo la hizo quedar como mentirosa al señalar que real y efectivamente amparo estaba recibiendo presiones de sectores del prm y tengo el dato la información que puntualmente fueron los regidores del electo del prm del ayuntamiento de la vega quienes advirtieron en tono de cohesión no a la vice alcaldesa que de quedarse verdad como alcaldesa primero la única forma de ponderar que sea ella la que dirija la alcaldía era pasando las filas del prm renunciar al frente amplio y que se juramentara como prm está o en su defecto si ya sé que diría quedar con la alcaldía siendo de frente amplio entonces no iba a poder dirigir el ayuntamiento porque los regidores del prm partido de gobierno se le van a poner incómodas no le van a dejar gobernar no le van a acompañar no le van a apoyar en algo tenía razón y por eso señaló y lo daba como una decisión y no como una presión amparo de que iba a ser insostenible podría ser una situación compleja gobernar no esa ese gobierno local de la redundancia si ya no era la alcaldesa genuina y pero ya lo lo construido de otra manera el discurso parece que se lo entregaron del prm ahora maría teresa quien fuera también candidata a la presidencia lo que acaba de revelar es todo lo contrario o sea la verdad lo que detrás que el prm evidentemente quiere su alcaldía y quiere posicionarla como entiende y por si acaso presionaron amparo custodio para que dejara la alcaldía ahora bien qué es lo que podemos ver de esto podemos ver dos cosas primero la articulación la planificación anticipada de que kelvin cruz asumiera nueva vez correr como alcalde de la vega no con la intención de servirle a la vega sino con la intención de servirse de los votos electorales fuertes que él como líder de ese municipio podía aportarle al partido de gobierno ergo a la reelección del presidente abinader y cumplió su misión la misión que le estableció el presidente luego el presidente entonces lo designan ministro de deporte lo que muchos de sus llega ha llegado no de su equipo ven como una evolución porque un ministerio maneja mucho más recursos que el presupuesto participativo del ayuntamiento del municipio de la vega 4 mil millones estamos hablando más de 4 mil millones de pesos ahí en deportes ahora bien como ven eso los veianos como impacta eso el pueblo de la vega ciertamente el ministerio de deporte tiene algo de injerencia en sus funciones nacionales pero lo que se encuentra es acéfalo que el líder municipal que ya habían elegido para que dirigiera el gobierno local renunció le dio la espalda nunca le interesó servir ahí no quería ser alcalde simplemente se inscribió para cumplir con una misión político electoral y lo peor de todo esto es que no solamente a él no le interesó y había dicho y lo sostengo que el presidente no le importó que no le interesara ahora bien para mí lo más criticable lo que más me motivó hacer este corte es la actitud no de amparo custodio que fuera de tu guardia no no asumir su legítimo derecho no y la posición legítima de dirigir la alcaldía porque ella fue electa junto con kelvin cruz sino que lastimos y sospechosamente me sorprende la actitud de maría teresa una mujer con un temperamento con una actitud no con un carácter que mostró como candidata presidencial y un criterio que se sume a la posición de amparo tan cobarde no tan soslayada en lugar de emplazar la que asuma su rol como alcaldesa y que ya la apoyaba o apoya eso supuestamente como algo bueno y válido y con valor no todo lo contrario es una burla para la vega lo que hizo el alcalde electo una burla para la vega lo que hizo la vice alcaldesa pero sobre todo ahora con el apoyo de la líder del frente amplio es un revés no para el fin de la mujer dominicana que quiere empoderarse y que quiere posicionarse en la república dominicana cuando vemos un gobierno del prm partido de gobierno que tiene una especie de misoginia con las mujeres las obliga a las obliga a todo es violencia política vemos cómo obligaron a carolina inscribirse a la alcaldía pese a que ella no quiere ser alcaldesa obligaron a faride a que desistiera de sus aspiraciones a senadoras reelegirse pese a que ella quería seguir aspirando como senadora y ahora vemos como la vice alcaldesa la obligan a renunciar para posicionar a la gente del interés del presidente y al final vemos que todas estas obligaciones son o fueron para cumplir el capricho el deseo el interés del presidente de la república como está claro carolina louis fue que le obligó a inscribirse a faride louis lo obligó a declinar y ahora a la vice alcaldesa evidentemente si no es que va a nombrar finalmente el alcalde de la vega porque eso es lo que precede lo que procede legalmente aunque esto no sea genuino no de alguna manera es lo que procede entonces louis terminará designando el alcalde de la vega entonces inclusive esto que es el resultado final debió tomarlo como referencia tanto amparo custodio como maria teresa cabrera que contradice su argumentación le decían bueno lo genuino debería ser que un dirigente del prm que el partido de gobierno que ganó la alcaldía sea el que esté ahí algo y sería más legítimo fue el término que utilizó y nada más ilegítimo que una persona por la cual los municipios de la vega no votaron la gente de la vega votó por kelvin cruz y por amparo o custodio por ellos dos fue que votó ahora renunciaron ambos le dieron la espalda a la vega ahora el presidente tiene la potestad de elegir a otro que ese sí que va a elegir podrá ser legal porque el mecanismo correcto establece la ley la constitución pero totalmente ilegítimo porque no fue por quién por quién votaron los municipios de la vega va a ser una persona que no hizo una propuesta para la alcaldía de la vega ustedes lo verán va a ser una persona que el presidente va a decidir designar ahí y ser adiativa si va a ser una persona de de kelvin o no lo correcto habría sido no solamente por la legitimidad y la legalidad que lo asumiera la alcaldesa sino por el hecho de la transparencia y el respeto a la voluntad popular la voluntad popular de la vega se expresó en favor de kelvin cruz y de amparo custodio si que él decidió renunciar y no cumplir con el rol con la misión que le dio su pueblo a la que él se presentó y prefirió irse para el gobierno central entonces él debió dejar que la vice alcaldesa asumiera y esto lo digo con toda la entereza del reconocimiento del poderío del partido de gobierno el presidente parece que no lo reconoce de alguna manera presidente usted tiene mayoría en la cámara diputados tiene mayoría en el congreso en el senado tiene mayoría en los ayuntamientos en los distritos municipales mayoría absoluta tiene el gobierno central cuál es la necesidad de robarse una alcaldía en dajabón como hicieron con la doctora fiorga ya la que se robaron de este señor que confesó que el presidente le dio los verdes a paliza para que les resolvieron de asunto en dajabón sobre amateo tuvo razón fue la necesidad de ahora imponerle a la vega no imponerle a un partido aliado que va a tener una alcaldía a la vega imponerle otra persona del prm si tienen todo todo por lo menos simulen respetar la voluntad popular simulen respetar el derecho adquirir adquirido simulen respetar respetar la democracia y dejar que funcione la cosa como como van todo tiene que ser manipulado porque pueden todo tiene que ser manipulado porque tienen el poder de a término diciéndole al presidente que se vea en el espejo del expresidente medina danilo en el 2016 tuvo todo el poder del mundo como tal lo hice ahora poquito más poquito menos legitimado 62 por ciento tenía su congreso como lo pidió senadores diputados con todo el poder del mundo y como están ahora qué le ha pasado ahora por más lejos que lo vea el presidente de la república tiene que verse en el peor de danilo porque pudiera en un momento en un futuro no muy lejano verse con la soledad del poder no y finalmente sin todo ese poder solamente los recuerdos de ese poder que tenía con esa mayoría aplastante los invito a darle me gusta comentar a compartir pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto y